Ismael Fernández Gómez Ismael, ¿qué te pasó? El sábado, antes de los votos, me habían... ...espojado de mi teléfono ¿Cómo pasó el hecho? Explícanos No, que estábamos sentados, éramos como seis personas Y dos tipos, un seje negro, se tiraron y nos robaron el teléfono atrás ¿Dónde fue eso? Por la calle de César Caigua, subiendo por la escuela de Uganda, a la primera esquina ¿Cuándo ellos llegaron ahí, qué le dijeron a ustedes? Dijen, pasa Y cuando me dijeron para mí, yo no presté atención Cuando me dijeron para arriba, dijeron, tú no lo vas a dar Cuando vi a Chico con el teléfono, con la pistola en la mano Yo lo entregué, porque no iba a llegar con eso ¿Cuántos eran ellos? Eran dos, en un seje negro ¿Cómo andaban vestidos? Bueno, el que iba manejando, que iba a un abrigo No lo identifique, entonces el que se nos tiró Andaba con un suéter normal, liso, amarillo Llegaba una gorra negra, media redondita Y para abajo, para que no le vean la cara ¿Tu teléfono qué marca es? Un Terno Sparget Pro Y lo de tus amigos Era un iPhone 8 y un Redmi Note 8 ¿Tú puedes narrarnos, decirnos tu parecer que sentiste en ese momento ahí? ¿Qué pensaste? No, miedo, yo entregué el teléfono porque no pienso perder la vida mía por eso ¿De dónde tú eres, mi hijo? Por la entrada de Menguita, trabajando por la entrada de Menguita Igualización Villapalma ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que trate de investigar y trate de recuperar los teléfonos ¿Qué tú haces? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en herrería con mi padre ¿Tu nombre? Ismael Fernández Gómez ¿Qué tú haces?